Este vídeo ha dedicado a Don Luis Arronés, nuestro máximo exponente en nuestro Atleti, nuestro querido Atleti de Madrid. Y ahora está el Cholo, pero antes estuvo Don Luis Arronés. Vamos a decir. Don Luis Arronés, que estás en el cielo. Luis Arronés, Luis Arronés, Luis Arronés, Luis Arronés. ¡Oh yeah! Luis Arronés, Luis Arronés, ¡hija! Luis Arronés, Luis Arronés, Luis Arronés, Luis Arronés. Luis Arronés, 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 Luis Arron Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz